Estamos en el Puente Grau, acá con Cielo y Gabriel Y acá vemos al río Chile, está turbio, color de chocolate Es poco, poco, se ve que no llueve a las alturas, acá en Riqui, solamente acá en la ciudad Está nublado El Misty quería sacarle fotos, pero no, está nubladazo, ni chachá, ni nada Acá está Gabriel Una sonrisa, una sonrisa Vamos a ir ahorita a almorzar Vamos a almorzar lo que ellos quieren Cielo quiere chifa ¿Tú Gabriel? Baja Donald Baja Donald quiere Gabriel Yo quiero frijoles con seco de res de Arequipa No, no No están más ricos Mirá de frente Mirá de esta Arequipa Más allá pasajeros Camino Mírame Cielito Mírame para que salgas Cielito lindo Ya acá nos vamos a ir allá al centro Porque nos hemos pasado por estar ahí Mandando fotos